Bueno, un querido amigo de nuestro programa El Clásico de M1480 Sensaciones, saben ustedes, llegamos a todo el mundo por internet, y Néstor Rolán es una de las personas que a través de los años realmente aprendimos a apreciar, querer y respetar como persona, como artista, así que un gusto Néstor, conversar con vos un ratito, ¿qué tal? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Un gusto, el gusto es mío siempre, ¿no? Que siempre estés ahí, al lado del tango, ¿no? Al lado de los cantores, al lado de la gente que está día a día, noche a noche, luchando ahora con este género tan lindo que es esta música popular del tango, ¿no? Comentamos un poquito, estás en un lugar muy importante como es Café La Humedad, de la mano de Cacho Castaña. Exacto, sí, estoy ahí hace ya, más o menos va a ser ya un mes, que estoy con exclusividad ahí, que Cacho Castaña me contrató ahí, exclusivo, y bueno, haciendo los shows ahí, a veces presentando, haciendo la parte de presentador de Silvio Soldán. Claro, algo, viste, la tenés que presentar porque estaba Matías Altollani, Matías se fue a hacer una obra de teatro, entonces, bueno, cubrí esa parte también, pero es lindo también, es bueno porque, de repente, tenés que presentar, como es, la tenés que presentar a Adriana Varela, a los buenos muchachos, como es, y qué sé yo, está peor, está peor, estar un poco tranquilo, digamos. Claro, aparte, es donde en su momento funcionaba la Casa Aníbal Troilo. Exacto, era donde estaba la Casa Aníbal Troilo, exacto. Y él tiene un escenario muy lindo, muy, muy, muy bueno. Muy lindo, aparte, lo reformaron, hicieron muchas reformas, viste, le dieron otra cosa, y después hay una parte donde está, digamos, una parte donde está el VIP de Cacho, donde Cacho, los días que no actúa, él se sienta ahí, viste, está todo con un averisco, todo en sillón del blanco, está la foto de él con el polaco, ¿no? Y ahí se sienta él, escucha el show, después la gente va, se saca fotos con él, el escenario ha cambiado también mucho, el sonido, el sonido es espectacular. Le dieron una forma a la que Cacho quería y realmente está muy bueno, ¿no? Y aparte participan músicos acompañando el show, ¿no? Están los músicos de Cacho, son un cuarteto, es. Sí, sí, en la guitarra es Jorge Raggio, en el bandañón Federico Virabén, en el piano ahora está Claudio Tejo, y en la otra guitarra, Juancito Paez. Y Néstor, ¿tenés un repertorio ya pautado en temano ahí? ¿O lo que te pide la gente se va dando? Yo siempre tengo el mismo repertorio que yo hago, viste, en todos los lugares, y de repente, por ahí alguna persona, viste, que siempre te piden algún tango y lo haces. No hay problema, con los músicos no tenés drama. Un tipo muy leal, Cacho Castana, con sus amigos. Tengo esa sensación. Sí, 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 de parte que es un fenómeno, el tipo, viste. Hace años que nos conocemos con Cacho y realmente es el mismo, el mismo, viste. El tipo que siempre te pide una mano y todo eso, así que fenómeno total. Claro, él tiene en cuenta a los amigos y siempre que está la posibilidad, da la oportunidad, eso es importantísimo. Sí, eso es muy importante, sí, la verdad que sí. Y Néstor, cuando hay posibilidades de ir a Provincia, a Buenos Aires, así, eso sí se puede, lo haces. Sí, 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 yo lo llevo en las escenas, las escenas yo privadas o en algún club, digamos, provincia. Cuando me tengo que ir afuera también, inclusive que me tengo que empezar el show afuera en el interior, lo puedo hacer con total normalidad. Es decir, lo que tiene Cacho que te da esa posibilidad de decir, sí, tenés que ir afuera, me besás unos días antes y chau, buscamos la vuelta. Es decir, en ese sentido no hay problema, uno trabaja tranquilo y a mí también me da la posibilidad de también de... Vos sabés cómo está el tango y que uno tiene que andar a veces... Mucha corrida, ¿no? Yo las últimas veces estaba haciendo, por ahí, gracias a Dios, poder hacer cuatro o cinco shows en el sábado. ¿El mismo sábado? El mismo sábado. Y vos sabés lo que es estar corriendo, decirle, oír a lo de Rodolfo Leymar, a la que tal, a decirle, Rodolfo, mirá que llego a tal hora y tengo que salir, ¿entendés? Entonces, mira, como que llega un momento que es muy estresante, por ahí tenés que ir de Morón hasta la capital, la capital de la Sategui, de la Sategui. Entonces eso, viste, llega un momento que, viste, te mata, ¿viste? No, aparte, tema económico, ¿no? Movilizarse también es un tema. Todo, 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 todo. Todo es un tema, todo es un tema lo que es cambiar de clima de un lugar a otro, viste salir respirado, después de cantar, subiste al auto rápido, salir corriendo, bajar. Es decir, es estresante, es lindo, porque vos decís, bueno, tengo cuatro salidas, cinco salidas, tres, no importa. Lo importante es el trabajo, tener el trabajo. Pero también te llega un momento que te mata, viste, como que te cansa muchísimo en el sentido de que mentalmente y de la voz también, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con Héctor Roland en el clásico, repasando su trayectoria, hablando de tango. Bueno, a propósito de este difícil momento económico que se vive en todos los rubros, en el tango, ¿se nota o tanto no en este momento? ¿Cómo es tu evaluación, no? Sí, claro, claro que se nota, claro que sí, porque vos fijate que las casas que hoy están, La Quintana, Quintino, Catedral, Aurora, trabajan bien, digamos, los sábados. Pero por ahí si quieren hacer viernes y sábado ya es difícil. Es como que la gente tiene para salir un día, viste, no dos días. El tanguero antes, antes realmente iba y salía jueves, viernes, sábado, viste, era jueves, viernes, sábado. Ahora ya no, ya es más difícil, ahora es más difícil. ¿Hay menos casas de tango para la gente de acá? Y hay menos casas, sí, porque vos fijate que tenés, ya te digo, tenés, bueno, La Quintana, que hace Rodolfo, tenés Quintino, la Aurora del Tango y Catedral. Antes había muchos lugares. Estaba Vicente, La Esquina de Pugliese, Casona de Fernando, ¿no? Claro, había un montón, viste, más las que estaban, que estaba Quintino, viste, todo. Pero bueno, después, viste, empezaron a reducir y no solo un día se hacían, se hacían dos y tres, viste. Yo recuerdo, Néstor, viernes, por ejemplo, en la Casona de Fernando, llena un salón enorme. Claro, viernes a la noche, sábado a la noche. No, era, era maravilloso, se hacían los domingos al mediodía a veces. Era, era maravilloso. Lo que pasa es que, viste, bueno, la, la, la situación del país hace que la gente, porque, fíjate que, eh, qué sé yo, hoy, hoy una pareja tiene que salir y no menos de, qué sé yo, entre 1.500, en un lugar, 1.500 pesos, o 2.000 se pueden gastar, viste. Sí, sí, tranquilamente. Tranquilamente, entonces, eh, llega un momento que vos decís, bueno, salgo el sábado, pero no puedo salir el viernes, viste. Y a veces en el mes salís pocas veces, una o dos, es un... Sí, es así, una o dos veces y chao, viste, es así. Y fuera del tango, ¿qué música escuchás? ¿Qué te gusta oír? No, me gusta toda la música. Me gusta el folclore, me gusta lo melódico, me gustan las cosas que suenen bien, viste. Me gusta eso. Yo voy en el auto y a veces voy, no voy escuchando tanto tango, sino voy, por ahí voy, voy escuchando folclore, voy escuchando algo de melódico, viste, es decir, me gusta todo. Todo lo que suene bien y dentro de lo que es las voces que suenen lindo, viste, me encanta. Y colegas que admirás de la actualidad, gente que está en el tango y decís realmente, mirá cómo canta este tipo, ¿te surge? Porque estás también de alguna manera, uno comparte con colegas, distintos shows. Yo creo que, mirá, a ver, yo, eh, ¿cómo te puedo decir? Yo admiro a todos los colegas que están en la noche, que suben al escenario y que de una manera u otra, con un estilo o con otro, suben y dejan lo mejor. Para ellos, para uno mismo, para el artista y para la gente, ¿no? Hay muchísimos que están en la noche y que están... Yo, al admirar a los que están hoy por hoy en la actualidad, yo admiro, por ejemplo, a Alberto Bianco, a Ricardo Marín, a Carlos Morel. Es decir, son cantores que tienen un estilo para cantar que sigue perdurando por épocas, ¿no? Y siempre están igual, ¿no? Así que yo a ellos los admiro, pero en realidad uno tiene que admirar a todos los que suben al escenario, ¿no? Hacen las cosas profesionales y que hacen las cosas bien, ¿no? Hiciste muchos amigos en la profesión, una palabra difícil, ¿no? Sí, vos sabés que sí, uno hace muchos amigos. Es decir, haces muchos conocidos y amigos, haces también, ¿viste? Hacés... pero tengo amigos, tengo amigos que, gracias a Dios, esto el tambo me hizo conocerlo y saber dónde uno está parado, ¿no? Es importante. Vos sabés que me acuerdo de un comentario tuyo en otra nota, que en una actuación había un muchacho de afuera mirando y se ve que no tenía el dinero para entrar y vos lo hiciste pasar, porque así podía observar el espectáculo. Exacto, sí, sí, es verdad eso. Sí, lo que pasa es que pasa siempre, hay un montón de casos. Mirá, la otra vez pasó algo medio parecido allá en el Café No Me Da, que había una señora, una señora, no era una chica, una chica ya 30 años, pero parecía una señora, ¿viste? Por ahí estaba, ¿cómo te puedo decir? Te parecía aparentado un poquito más. Entonces, ella cuando estaba en la puerta, dice, ah, estará cacho, dice, porque yo la otra vez ya paré en la puerta. Dice, no, no, honestamente no tengo plata para pagarlo, es entrada. Y dije, yo que quiero sacar una foto, claro, pero es imposible, no se va a sacar una foto ahí en la puerta, cacho, porque sale, ¿viste? Y se metió, el problema está de él, que él tiene que salir rápido y meterse al auto por el problema, su problema es la salud. Un tema de salud. Entonces, bueno, hablando así con él y todo eso, logramos de que, bueno, de que ella pueda entrar y que ver, sacarse la foto ahí con Cacho y se quedó ahí un rato mirando el show. Así que, lindo esas cosas, ¿no? Qué linda actitud de Cacho también, ¿eh? Sí, todo, todo, todo. Todo en conjunto. Porque todo hace a que se pueda solucionar la cosa y darle la felicidad a alguien, ¿no? Eso es lo más importante. Es que la gente me parece que tiene mucho amor por los artistas, es como que se siente contenida por ellos, ¿no? Busca un mensaje de esperanza. Exacto, claro que sí, claro que sí. Entonces, si está ahí y existe la posibilidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tramitarlo? Bueno, yo había tramitado para que se pueda sacar la foto, entonces saca la foto y el hecho de que se pueda quedar más feliz todavía, ¿no? Claro. ¿Y qué cosas, Néstor, te motivan a continuar en esta profesión? ¿Qué es lo que te genera más interés? Y, a ver, lo que te genera interés es la gente, la música, el tango, el subir al escenario. El escenario es mágico, el escenario tiene ese sabor que si no estás arriba del escenario no lo podés entender, ¿viste? Es subirte a un escenario que te estén todos mirando y estén escuchándote, ¿viste? Y vos tratando de alegrar a alguien que, por ejemplo, dijo, la verdad que estoy cansado, estoy malo, voy a escuchar unos tangos, me voy a comer, me voy a tomar un whisky, un vino, una Coca-Cola, aquello, lo que sea. Y entonces vos decís, estar ahí y vos hacerlo de la mejor manera, ¿viste? De la mejor manera, conscientemente de que vos estás subiendo al escenario y que la gente está pagando la entrada para verte. Y eso es muy lindo, muy gratificante, ¿no? Aparte, vos siempre tenés una gran predisposición positiva para charlar con cualquier persona que se te acerque, para sacarte una foto, un saludo, jamás en tantos años que te hemos visto notamos un mal gesto, todo lo contrario, una persona sencilla, sensible, y me parece que esa tal vez es una de las claves, ¿no? Uno de los secretos para que la gente te quiera mucho. Y, ¿sabés qué pasa? Que yo siempre digo, el hecho de que esconderse o desaparecer no tiene sentido. Es decir, vos te bajás del escenario y me encanta que la gente venga y que se quiera sacar una foto, que quiera firmar un autógrafo, que quiera saludarme y, hola, ¿cómo estás? Y darte un beso. Es hermoso, es hermoso porque te demuestra que sos querible, ¿viste? Y a mí me encanta eso. A mí me gusta que la gente venga y me... ¿Qué sé yo? Me tengo que ir rápido, y bueno, me tengo que ir rápido, pero como es... Tardaré, en vez de salir enseguida, tardaré cinco o diez minutos más, pero bueno. Me encanta dar el abrazo, el apretón de mano y saludar y gracias por estar. Y bueno, todas esas cosas son muy lindas, ¿viste? Eso es parte de lo que uno dice a seguir adelante en esta profesión. Y la familia, tu familia, ¿siempre te ha acompañado en esta lucha? Porque también acá hay mucho sacrificio, ¿no? Mucha vocación. Sí, sí, mi familia, sí. Bueno, mi esposa, mi hija, mi esposa, que mi esposa era bailarina de tango. ¿Te imaginas que nosotros nos conocimos en el año 14, viste? Y después ella integró, bueno, integró el espectáculo de tango argentino, como vería Gloria y Luis en la pareja de baile. Y el tango argentino con Mariano More, con todo, con el polvo Federico. Entonces, ¿sabes lo que es esto? Mi hija está haciendo los mismos pasos. ¿Ah, sí? Mi hija es psicopedagoga, se recibió el piano. Ajá. Y ella también baila, ¿viste? En vez de cantar o bailar, le gusta el baile. ¡Qué bueno! Y va de vez en cuando a hacer algunos reemplazos ahí a Piazora. Es decir, está dentro de lo que es el ambiente de tango. Y sabe lo que es el sacrificio de esto, de andar de acá para allá y todo eso. Por eso nosotros a veces, desde que nos casamos, viste, en la actividad, a veces le tocó viajar a ella, le tocó viajar a mí y así, viste. Porque sabemos que esto es así. La vida de la artista no es fácil, Néstor, le digo, más allá del tema del espectáculo, cuando estás en el escenario, digo, hay un montón de situaciones aledañas. No es para nada fácil, no es para nada fácil. Primero que el artista tiene que cuidarse, tenés que vocalizar, tenés que trabajar, tenés que ensayar. Vos fíjate, para que te des cuenta, y la gente también, el sacrificio de lo que es, está bien que es dentro de un show y vos, uno vive de esto y tenés que hacerlo, ¿no? Pero vos fíjate lo sacrificado que es, de que, por ejemplo, hace dos fines de semana atrás yo terminaba el Café Romera, que terminaba a las una y media de la mañana. Carlitos Morel terminaba en Quintino a las dos y media. Los músicos venían uno de Lucano, otro de La Plata, nos encontramos en mi casa, ahí. Agarramos, dejamos, dejamos todas las cosas, agarramos el auto de Morel y nos fuimos de ahí para Bahía Blanca, de ahí para Bahía Blanca, donde llovía. ¿Cansados? Cansadísimos, cansadísimos, porque teníamos que estar a las diez y media, a las diez de la mañana, no de media, a diez de la mañana, de media, para probar sonido, porque al mediodía teníamos una, un show, que era un hombre que cumplía 90 años. Entonces, vos no sabés lo que fue, la niebla, la lluvia, llegar con los ojos partidos por la fila, porque te mata, viste, estar ahí, no te podés dormir para no dejar solo. Entonces, llegar, probar una prueba de sonido, irte al hotel, dormiste una horita, mucho más no podés dormir, porque se te cierra la garganta, ¿te imaginas? Una horita, pegarte un baño, ir al lugar, ir al lugar, hacer un show realmente bueno, dejar todo, y después volver al hotel, dormir dos horitas y hacer otro show a la noche. Es decir, todas esas cosas, viste, y tratar de que la voz no se te caiga, de que te esté bien, de que estés siempre perfecto, porque la gente, la gente, sí, reconoce tus sacrificios, pero te quiere ver bien en la regla de escenario. No quiere que vos cantes a media o que estés a media máquina. Claro, regulando, sí, sí, sí. Claro, regulando. No, no, la gente quiere ver el show, entonces vos tenés que estar perfecto, y para estar perfecto tenés que estar perfecto vos también de la voz, y estar descansado. Pero bueno, a veces las caras, viste, te delata que estás espalmado, viste, y bueno, pero te subís al escenario y la voz tiene que estar perfecta, ¿no? Y Néstor, esto de las redes sociales, tipo Facebook, ¿ayuda por ir a que haya más trabajo, por ir a que se contacte para un espectáculo? ¿Sirve? Ayuda, ayuda, sirve. Sirve porque hay un montón de personas que de repente te contactan desde el interior del país también, y que te dicen, uy, Néstor, necesitaba hablar con vos por un show, así, así. Esa facilidad que antes no había, que antes no conseguían tu teléfono, decían, ¿dónde lo podemos conseguir? Y llamando a uno y otro, ¿entendés? En cambio acá, no, acá, acá, a través del Facebook, te contactan enseguida, ¿viste? Eso es muy bueno. Y en tus comienzos creo que nos habías dicho que hiciste trabajos en la Municipalidad de San Martín, ¿puede ser? Ahí tuviste que optar por el tango, ¿cómo fue esa historia? Yo entré a los 14 años, me hizo entrar mi abuela allá, quería trabajar, entré de cadete, y también hacía el colegio secundario, ¿viste? Entonces entraba a las 6 de la mañana ahí, salía a la 1, a la 1 y cuarto, entraba en el colegio, que estaba cerquita ahí de San Martín. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, después empiezo a cantar, y empiezo a cantar, empiezo a cantar, y después, bueno, llegó un momento que, claro, el jefe que yo tenía, que estaba en esa entrada, me dice, lo voy a hacer, dar el pase para cultura, y bueno, genial. Entonces, cultura estaba bien, pero claro, después tenía que ir a trabajar, por ejemplo, a hacer show los sábados, los domingos, entonces, claro, a medida que iba pasando los programas de televisión, que era más conocido, cada vez más conocido, entonces, más iban a pedir números a cultura, y me pedían a mí, me pedían, me pedían, me pedían. Y claro, yo, por ejemplo, ya no podía, no podía hacer, había alguna gine que no podía hacer, entonces, ya era, se tornaba bastante difícil. Yo me tenía que optar, claro. Yo me tenía que optar, y bueno, ahí era así, ¿no? Y a Grandes Valores, ¿cómo entraste? A Grandes Valores, entré a través, primero hicimos, yo estaba con la orquesta de Ernesto Franco, con los Grandes Valores, y entré con ellos, hicimos un mes ahí, y después de eso, termina ese mes que hace la orquesta, y Alfredo Lago le dice al director, a Ernesto Franco, si me daba permiso para hacer, quería hacer el cantor enmascarado, hacer el cantor enmascarado. Y entonces me habla Ernesto, y digo, sí, no hay problema, y él le dijo que no tenía problema, y bueno, yo era uno de los cantores enmascarados que estaban ahí, que cantabas, o estabas con una máscara, un lengue, un fuchi, y cantabas un pedacito, y la gente tenía que adivinar la voz. En esos cantantes enmascarados que estábamos y todo en fila, estaba Rufino, Héctor de Rosas, ¿qué más estaba? Héctor de Rosas estaba Carlito Cristal, Roberto Ayala, bueno, estaba Daniel Cortés y yo. Y bueno, claro, la figurita difícil era nosotros dos, porque, claro, los otros cantores, imagínate que los reconocían nosotros, arrancábamos un poquito antes. Así que bueno, y bueno, y a partir de ahí después, Romay agarró y bueno, nos hizo, me hizo a mí un contrato de exclusividad ahí, en Canal 9, donde empezamos a hacer dúo, porque una vez que hicimos un dúo con Alberto Bianco, gustó mucho, y al otro miércoles teníamos que hacer otro dúo, no fue, y yo me acuerdo que estábamos en un pasillo de Canal 9, estábamos esperando para ensayar, y pasa Romay, y nosotros nos saludamos, y se frena y se da vuelta, y dice, chico, ¿qué pasó que no fue el dúo? Claro, digo, creo que no hubo tiempo, justo pasaba Gago y le dijo, Alfredito, vení, ¿qué pasó que no fue el dúo? No, no hubo tiempo, bueno, a partir del miércoles, los quiero, un dúo, un dúo, un dúo, sí o sí, y a partir de ahí fue una cosa estar siempre en Grandes Valores, hacer Sábado de la Bondad, Finalísima del Món, es decir, estar en todos los programas de Canal 9, ¿no? Y trabajar con Ernesto Franco también estuvo bueno, ¿no? No, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, Ernesto Franco me dio la experiencia de saber lo que es el ritmo, de aprender muchísimas cosas, de aprender de que el repertorio, fundamental, cuando nosotros, yo entro en la orquesta, me dice, mirá, pibe, los temas que nos gusta hacer a nosotros para hacerlo, para cantarlo, hay que hacerlo en el living de la casa de un asado, pero arriba del palco, me decía él, arriba del palco hay que mandar títulos, la gente quiere escuchar los títulos, los que son conocidos, y tenía mucha razón, tenía muchísima razón, entonces, como esas muchísimas cosas, lo que es estar temprano, lo que es darse a la gente, a la gente, él siempre me decía, a la gente, uno baja del escenario, pibe, y hay que ir abajo con la gente, que te salude, y vos saludas a la gente, todas esas cosas las aprendí de él también, muchísimo. Jorge Valdés, de todo. Sí, sí. Y después, bueno, ahí es cuando te vas largando ya más como solista, ¿no? Claro, después ya, claro, después ya, Ernesto, claro, hace una reunión con la orquesta, y me dice, bueno, bueno, tendrías que elegir, y bueno, elegí estar, estar como solista, ¿no? Dio pena dejar la orquesta, pero todos los músicos que estaban de la orquesta, que no habíamos hecho muy amigos, todos, y bueno, pero había que elegir, y había que arriesgarse, y bueno, había que definirse. Y Néstor, a nivel autores, ¿faltan en lo que es el tango, nuevos temas, o está todo? Hay, hay nuevos autores, pero ¿sabés cuál es el problema? que al no haber tanta difusión, en el sentido de que, por ejemplo, antes de vos, entrenabas un tema en un programa, y después, viste, iba a la radio, y ya la gente lo escuchaba, lo atendía ahora, ya es medio difícil, viste, tuviste que darle mucha manija, de lo que es el tango, porque en el folclore no pasa eso, viste, Sí, tiene más respaldo el folclore. Claro, tiene más respaldo, entonces, en el tango es más difícil, es así. Y cómo se vive en el exterior también el tango, ¿no? Es increíble. Es maravilloso. ¿Cómo puede ser que acá no pase igual? Y, viste, que sí, la verdad que no, no. Yo, yo, yo tuve la suerte de estar en compañía de tango, y de estar en Japón, de estar en tango pasión, de viajar hacia la Europa, y todo eso, y vos decís, gusta, vos pon en tango y va la gente, va, va, es una cosa, se llena el teatro, y es algo increíble. Y bueno, acá, acá lo que pasa es que lo tienen tan, tan cerca, viste, que no va, viste, pero es inentendible a veces, es inentendible. Néstor, ¿un deseo para tu vida, para tu gente, para tu familia, para vos mismo? Y el deseo, mi deseo, primero, es bueno, seguir con esta, con esta profesión, seguir iluminado por Dios, que gracias a Dios, me dio esta, esta posibilidad de poder cantar, tener salud, y poder también, a través, a ver, lo más importante es, tener salud, tener trabajo, para poder ayudar también, para poder ayudar, a alguien, a alguien, a alguien que, 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 que necesite, alguien que, que si está cantando, que recién empiece a ayudarlo, alguien que está en la calle, y necesita, una mano, o algo, y poder ayudarlo, eso, eso es, eso es lo que, lo que yo pido, mi deseo, poder seguir, trabajando, y, y algún día, a algún día, decir, cumplir un sueño, de hacer un Lunapark, en serio. Ese sería el gran sueño. Es el gran sueño. Qué lindo mensaje. Bueno, nosotros agradecerte, por todos estos minutos, y, bueno, contar con el programa siempre, es un honor, poder, entrevistarte, y aprender de todas tus experiencias, Néstor, ¿eh? Gracias, Dani, gracias, gracias a Daniel, porque Daniel Toscano, le voy a decir a la gente, es una persona que recorre, todas las canguerías, y le apoya a todos los cantores, así que, muchísimas gracias, en nombre de todos los cantores de tango, que estamos en la noche, gracias a Daniel Toscano, por existir, gracias por estar, gracias por, por mantenerlos vivos, ¿eh? Y aprovechar, a decirle que, este sábado, este viernes, estoy haciendo, el recital yo, en el Café Lomelaya, el 24 también, así que, todos los que quieran venir, están invitados. Ahí está. Abrazo enorme, Néstor, querido, gracias. Gracias, Dani, abrazo enorme, saludos a toda la gente. Abrazo, abrazo. Chao, 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 chao.